Estación Gerena y puntos suspensivos serán los equipos rivales de Club Deportivo Marchena Procabi Fútbol Sala y Martia Fubsal respectivamente este fin de semana. Comenzamos por el repaso a la jornada, la decimonovena en la primera provincial. El conjunto de Francisco Javier Barrera se desplaza hasta la localidad de Gerena para medirse al colista de la clasificación el próximo sábado a las 4 de la tarde. La jornada la completan los partidos que disputen Círculo Mercantil, Atlético Carmona, Cerro Balompié, Payasos Crows, La Puebla de los Infantes, Dos Hermanas, Nazareno, San José, Tocina Los Rosales frente a los más pitufos y futuro carmonense Sicilia Fútbol Sala. En la segunda provincial, Grupo 2, el Martia Fubsal jugará en casa en un horario atípico el próximo domingo a las 12 y media de la mañana. Martia Fubsal frente al Club Deportivo Puntos Suspensivos. El resto de la jornada lo componen los siguientes emparejamientos. Águilas de Pedrera, Atlético Osuna, Racing Saucegenio, Peña Flor y Santa Ana Los Colonos. Los marcheneros están a 5 puntos del segundo y tercer clasificado, eso sí, con un partido menos, ya que se suspendió el pasado fin de semana el que debían disputar en la localidad de Osuna. Ni que decir tiene que una victoria sería fundamental para seguir aspirando al menos a esa segunda plaza del campeonato.